Pero yo le platicaba, y bueno, le estaba ahorita comentando que yo tengo meses, meses esperando la Phantom de, 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 la Phantom Nerf, o sea, la de juguete, por así decirlo, y entonces a Leo, que pues obviamente por ahí lo conocen, este, esa le sale así literal, no sé, pasan meses, pasan meses, 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 sin que abra el juego, y le toca, y le toca la Vandal con, con ese, le toca, perdón, la Vandal, le toca la Phantom con ese skin que he esperado meses, bro, meses, meses, cañón, y digo, no manches, what the fuck, o sea, bueno, cada quien tiene suerte, ¿no? Pero dices, bro, o sea, tengo, tengo, o sea, ya tengo el dinero así como para que salga y la compro, o sea, ya no la voy a dejar pasar, pero tiene meses que no me ha salido, o sea, y es como de dude, no, 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 no me juegues con esta, y luego también he esperado la Prime, o sea, he dicho, bueno, si no me sale esa, pues me compro la Prime, este, la Prime Vandal, y ya, dice, chale, banda duradito vendió su riñón, no, fíjate que no está tan, bueno, o sea, si está, si está más o menos carilla, pero cuando sale en promoción, así, por ejemplo, en el de mercado negro, o algo así, si sale, si sale, pues barato, o sea, no barato, pero pues si sale menos costoso de lo que podría, de lo que podría salir normalmente, pero bueno, así es la vida, aunque no entiendo por qué traen ese, ese tipo de tienda, o sea, no sé, no sé si eso hace que sea más cara, o la gente quiera más ciertas skins, pero así literal, bueno, yo creo que la fórmula para una tienda exitosa, yo creo que debería ser como la de Fortnite, o sea, la verdad, no te voy a negar que la tienda de Fortnite siempre ha sido una tienda muy exitosa, porque, porque por ejemplo, la gente como nosotros, o sea, bueno, como yo, bueno, voy a hablar de mí particularmente, la gente como yo, no me puedo conectar a diario, por ejemplo, cada, o sea, diario, en Riot, pues cambia la tienda, ¿no?, pero nos toca diferentes a todos, y la ventaja de Fortnite, particularmente hablando, es que, por ejemplo, no sé, yo veía a Mongral, o a Benji, o a quien quieras, o simplemente un güey se dedica a sus videos diarios de YouTube, de, ah, miren, esta es la nueva tienda, gente, métanse por si quieren comprar algo, y era como de, ah, no manches, yo estaba esperando ese skin, y te metes, la compras, y ya, ¿no?, te desapareces hasta el fin de semana, pero yo, por ejemplo, a veces se me olvida, o no puedo conectarme, este, entre semana, para ver qué skins me salieron, y es como de, bro, o sea, para mí sería más fácil que la gente, no sé, que Mixwell, por ejemplo, de repente suba su video, o su, no sé, comentario, o de que diga, ah, gente, salió tal vandal, este, o tal Phantom, por si alguien la estaba esperando, usen el código Mixwell, no sé, una tontería así, y es como de, ah, bueno, pues ya, ya sabes, ¿no? Dice, el riñón cuesta 15 mil dólares, a la mierda, y tenemos dos, bro, imagínate, 30 mil dólares por cada uno, pero, pues, a huevo, necesitas uno para vivir, si, no, está cabrón, fíjense que la otra vez estaba viendo que, es que la tienda es random para cada persona, exacto, ese es el problema, eso es lo que, es lo que me molesta de la tienda de, de, de Riot, o sea, yo, yo tal vez podría estar más al pendiente, entre comillas, de, de, no sé, de ciertas skins, o de ciertas armas que a mí me gustan, como, por ejemplo, no sé, que me saliera la, la Phantom Prime, y dices, ah, bueno, déjame conecto para comprarme la Phantom Prime, y ya, no, te conectas, te compras la Phantom Prime y fuga, este, porque, de hecho, inclusive he estado esperando la Phantom Prime, me equivoqué, había dicho Vandal Prime, ¿verdad? No, sí, me equivoqué, me equivoqué bien cañón, me refería a la, a la Phantom Prime, o sea, la he estado esperando, y dices, bueno, pues, ya, te conectas al, digo, te, te esperas, este, no sé, algún influencer, algún creador de contenido especializado en eso, que sube el video diario de la tienda, eh, raza, está tal Vandal, está tal Phantom, pues, ya, no, yo me conectaría para la Phantom River, digo, perdón, este, la Phantom Prime, y ya, fuga, vámonos. A mi primo le toca un arma que quiero, y a mí, el que, él quería, un ejemplo exacto. Pero, eso es lo único que me molesta de la tienda de, 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 es lo único que me molesta de la tienda de, de Riot. Pero, eh, bueno, la verdad es que, pues, ¿qué, qué, 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 qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Ese, ese business ya es, este, asunto de, de Riot, ellos quieren así manejar su, de este. Dice, entonces, ¿no hay Valorant hoy? Sí, sí, voy a jugar Valorant, nada más que voy a jugar una hora de, de, de Minecraft. Ya llevo 20 minutos, por cierto, este, y aprovechando, eh, como voy, como hago cortes entre videos. Si no saben dónde estoy streameando, si no saben, este, dónde ando, digámoslo, este, haciendo contenido, síganme en todas mis redes, los links están en la descripción. Este, trato de streamear jueves, viernes, sábados y domingos. Eh, aunque no siempre lo hago, pero siempre trato de hacerlo a partir de las 7, o a partir de las 9. De todos modos, pues, síganme en todas mis redes y ya sabrán cuándo estoy o no estoy streameando. Así es, más easy para mí, y para todos. Y, bueno, fin de la, fin de la promoción. De la promoción, eh. Sí, nada más le voy a dar, este, te digo, un ratillo al, 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 al Minecraft para el contenido del YouTube, del YouTube. Que ya me había quedado sin contenido de Minecraft y, y ese es obligatorio en mi channel. Y fíjate que la verdad se me ha antojado tantito. Te digo, la verdad es que, creo que Minecraft tiene eso, que puedes ponerte aquí a streamear y echarte el cotorreo. O, aunque no esté nadie, nada más estar ahí, esté haciendo el desmadrito en, en tu, en tu mundo. Cuando, aparte, aparte, vi una casa en YouTube de Minecraft que quería intentarla yo en un, en un survival. Entonces, este, dije, ah, pues, I don't give a fuck. Vamos a, vamos a intentarlo. Bueno, la verdad es que es una casa, pues, bastante, no difícil, sino, algo, algo atareada. Dice, ¿o no viste el juego New World? Ah, caray, ¿cuál es ese, pero? No, 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 ese dato, ese dato no te lo vengo manejando. ¿De qué trata? ¿O de qué es, qué es? Se ve interesante, es un MMO. Ah, ya, ya, ya. Es como del estilo, o sea, gráficamente es como el World of Warcraft. O, 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 o si se ve más como moderno. O sea, ¿será uno que están anunciando en YouTube? O, o, bueno, fíjate que me suena, porque creo que lo vi en YouTube. ¿Será ese? ¿Será como ese? O, o estoy alucinando yo. O ya, o ya el crack me está haciendo daño en el cerebro. Porque como que me suena, pero la verdad no estoy seguro. Dice, acaba de salir, es de Amazon. Yo vi en YouTube XD un anuncio. Sí, ¿no? Creo que sí. Entonces creo que sí me suena. Y, y, pero, ah, caray, ¿cómo que de Amazon? O sea, es de Amazon, ¿qué? O sea, ¿cómo lo juegas? ¿De su consola o, o desde online o qué pecs? Ahí cómo se juega ese tipo de juegos, por ejemplo. Porque, fíjate que no, fíjate que no lo he. Es de Steam, pero lo hizo Amazon. Oh, ok, 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 ok. Ya caprichi. Pues estaría bueno probarlo. Fíjate que, fíjate que de hecho dicen que los MMO son muy viciosos. Y más si el juego es bueno. Tan solo, por ejemplo, hubo un tiempo, pero está caro. Ah, no me digas eso. Chale, juguito de chale. Fíjate que, fíjate que el que a mí me llama la atención es el de Back 4 Blood. 500 baros. Bueno, 500 baros para hacer un MMO, pues está más o menos. Está medio accesible. Porque, bueno, hay juegos más caros. Precisamente el que te va a decir Back 4 Blood, creo que va a salir así como precio mínimo, 1200. Una madre así es como de, no me jodas, pues qué hace ese juego, qué. Sí, no, dices, a la madre, por qué. ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan caro, raza? Dice, para ese te compras el Xbox Game Pass. Exacto, exacto. Para ese yo pensaba comprarme el Xbox Game Pass. Y la neta creo que sí le voy a dar un rato de vicio a ese. Se ve que está interesante. Es un concepto muy, muy interesante. Y la verdad es que es un Left 4 Dead remasterizado. O sea, ni más ni menos. O sea, literalmente hasta los creadores dijeron algo así como de que, no, pues que hicimos este. Porque pues ya el otro wey de Valve ya no dio luz verde para Left 4 Dead 3. Entonces, pues la neta era una fórmula de un juego que era muy buena, pero que nadie tocaba. O sea, como que la gente, bueno, los desarrolladores como que le tenían tanto respeto a Left 4 Dead. Que nadie se animaba como a tratar algo igual. Pero pues llegaron los desarrolladores a sacar un mismo tipo de juego, pero con otra historia. Y como que dices, va, a ver, ustedes que lo crearon, ustedes que lo inventaron. Pues vamos a ver qué tal les pega este jueguillo de Back 4 Blood. Y se ve interesante. ¿Y sabes a mí cuál me llama la atención también? Después de que me lo enseñó el Leo. El Halo, el Barrel Royale. Digo, perdón. El multiplayer se ve que va a estar bueno. Se ve que puedes meterle un buen vicio. Puedes meterle un vicio chido. Se ve más prometedor que antiguas entregas, la verdad. Pero no me hagas mucho caso. Realmente, de lo poco que me enseñó el Leo, pues a él sí le gustó. Pero, no sé. Yo tendría que haberlo jugado para ser un poco más crítico. O decirte bien mi opinión. Yo nada más lo vi, o sea, lo jugó tantito. Se le crashó porque pues ya sabes que es beta. Y pues ya no supe... Tiene un buen avance gráfico. Sí, sí, no. Se ve muy... Bueno, no sé si te refieres del Halo o del Back 4 Blood. Pero sí, este... Gráficamente los dos se ven muy chidos. Pero el Halo... Aparte... Ah, el Halo. Fíjate que el Halo, según no tiene... O sea, no es tan exigente. Es un juego... Este... Como... O sea... Como muy friendly, ¿sabes? O sea, de que jala con... ¿Por qué me da la sensación de que aquí hay un spawn de... Aunque se me parece... Se me parece un poco tonto... Que hubiera ese de aquí. Es como el Modern Warfare. Ándale, es como el Modern Warfare. Sonidos... Mejores de armas... Y mejores gráficas, eso sí. Uy, ¿te acuerdas del Modern Warfare? El 3, bro. Pinche juego vicioso para el multiplayer, ¿no, manches? Juegazo. Juegazo de... 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 De multiplayer. La neta. Pinche juego... Te viciabas cañón, güey. Cañón, cañón, cañón. La neta, para mí... Para mí el Modern Warfare 3 de cuando lo tenías tú, rojo... Estaba... Estaba vicioso ese pedo. Y los prestigios y todo el rojo. Yo no sé cómo lo vayan a manejar Halo. La verdad es que tienen un buen producto. O sea, creo que Halo es la garantía de que puede sacar siempre juegos muy buenos. Es como un Call of Duty, por así decirlo. Pero, bueno, Call of Duty ya está muy... No sé. Ya no es lo mismo, ¿sabes? Como que desde Black Ops 3 ya no me gustaron tanto los Call of Duty. Pero tiene la chance de hacer algo perrón. Y sé que te puedes viciar, chido. Y por lo que parece, creo yo... Que puede que vaya a haber un Battle Royale. O sea, sin jugadores de Halo, dándose putazos. Y ya que sobreviva el último gana. O sea, casi estoy seguro que va a salir un Battle Royale. Pero, bueno, puede que me equivoque. Y tal vez no es la tirada de Microsoft. O de 343 Industries. Tal vez no es la tirada de ellos, pero... Se ve que puede estar chido. Promete, promete mucho. Yo me voy a comprar el Game Pass. Yo creo que el viernes... No, perdón, hoy es viernes. Yo creo que el lunes de la siguiente semana. O el viernes de la siguiente semana. Más que nada para que me dure todo un mes, chido. No comprarlo, por ejemplo... Ah, pues que lo podría comprar, por ejemplo, hoy 30. Y me duraría hasta el otro 30, ¿verdad? Pues sí. Y ya ves que en PC hay promociones de que... 10 pesos de Game Pass... Un mes gratis, ¿sabes? Digo un mes gratis. Por un mes, 10 pesos. Y ya. Lo cancelas y ya es tú. Más que nada por el Back 4 Blood, que es uno que quiero calar. No me gustó tanto el Back 4 Blood como beta, porque se trabajaba muchísimo. Se trabajaba muchísimo. Oye, estaré intercambiando entre streams. Dale, it's upaya, don't worry. Don't worry. Be happy. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos con la casa. Oh, sí. Ahorita me voy a poner una canción. Pero no puedo, porque si no luego en YouTube me va a caer el copyright y no queremos eso. Lo que queremos es todo menos copyright. Queremos que nos caigan 10.000 suscriptores, pero no copyright. Fíjate que esos videos en los que hacen a casa así bien perronas, las hacen en creativo, güey. Y pues se la echan bien rápido, porque como en creativo todo se rompe a un picotazo. Pues se la echan bien súper de volada. Pero cuando estás en un survival como que ya no está tan divertido. Bueno, o sea, no es que no esté divertido, sino ya no está tan rápido, mejor dicho. Era la palabra que hubiera usado mejor. Ya no está tan rápido. O sea, si es un... Si es un... Si es un... Un Pedro. Un Pedro Pichy Pablo. Debo hacer otro cofre. I don't give a fuck. What? Ah, es que me equivoqué. Ja, lol. Sí, más que nada, porque ya me estorba aquí todo esto. Ahí está. Vamos a guardar esto. Ahí está. Por fin, bro. Oh, shit. Ay, serás, mamón, güey. I'm not out of love. I'm not out without you. Esta canción la traigo, porque ahorita he estado viendo Brooklyn Nine y Nine. y estoy en un episodio en el que suena esa canción y digo, ah, está chida que hablando de series ya vi el juego de calamar que se hizo muy popular hace poquito y está interesante